con Kenia, este, ahí incorporando, López Rabadán, López Rabadán, con un, este, jefe de, 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 de prensa, que fue calderonista, y que, por cierto, Vicente, tú estás de acordar, que en todo el proceso penal que se llevó a cabo, por la entrega de publicidad en la Secretaría de Salud, en el gobierno de Felipe Calderón, hubo, hubo, o hay denuncias penales que llevaron al entonces jefe de prensa de la Secretaría de Salud, este, Carlos Olmos, a prisión, hoy, hoy me parece que está en libertad, pero está llevando el proceso, el proceso penal afuera, pero hubo, si no mal recuerdo, entrega de publicidad a medios de comunicación, algo así, por trescientos cincuenta millones de pesos, que se dieron sin tener el presupuesto para ello, que no se pagaron a los medios, y que llevó, precisamente, unas acusaciones penales. Entonces, en el gobierno de Peña Nieto, no se salvó a Carlos Olmos, y por el contrario, en este gobierno, pues, este, de López Obrador, pues, se fue a prisión, este, publicrelacionista, pero además, en una entrevista que, que le hizo contralínea, precisamente, lo hizo Nancy Flores, a Carlos Olmos, antes de que fuera detenido, él acosó, precisamente, al actual vocero de Xochitl Galvez, de, de ser él quien le había dado la orden de entregar publicidad. Nada más que la orden decía, Carlos Olmos, había sido verbal, 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 no fue en documentos, y no pudo probarlo documentalmente. Entonces, pues, el responsable de haber otorgado la publicidad, porque firmó, pues, fue Carlos Olmos, y ahora enfrenta las consecuencias de esa situación. Estos son los personajes que están ahora cercanos a Xochitl Galvez, Vicente. Así es, pues, mi querido Miguel, vamos a dejar aquí la mesa de investigación, Contralínea Sin Censura TV, en este martes, y, si te parece, cerremos invitando a la audiencia a las trincheras de Contralínea, Miguel, que amor con amor se pague, dice el presidente. Nosotros creemos en eso, la generosidad de ustedes, con la generosidad de la audiencia de Sin Censura. Sí, Vicente, muchas gracias por este espacio, por supuesto, nos encuentran en www.contralínea.com.mx, estamos en todas las redes sociales, y tenemos nuestros espacios informativos y de opinión de todos los días, de 10 a 12 del día, de lunes a viernes. Tenemos también un espacio de opinión y de análisis, lunes, miércoles y viernes, de 1 a 2 de la tarde, que conducen Nancy Flores y Sosimo Camacho, y tenemos, por supuesto, este espacio informativo contigo, Sin Censura, Contralínea, que amablemente nos brindas, Vicente, y que, pues, presentamos nuestros temas todos los días de 2, 2 y media a 3, 3 y media de la tarde, Vicente. Te agradezco mucho, maestro, estamos al pendiente y quedamos para mañana en otra mesa Contralínea Sin Censura.